Bueno, seguimos en el segmento de la vida y de las cosas, conociendo más sobre la vida del señor Juan Carlos Bataller. Habíamos quedado en la etapa de la adolescencia. ¿Cómo nace el periodismo en Juan Carlos Bataller? Bueno, nace por... yo digo que yo soy un producto no de algún éxito esporádico, sino de mi fracaso. ¿De su fracaso? Sí, yo estudiaba ingeniería. Había hecho hasta tercer año y de pronto me tocó una práctica de verano en Mina Ailada, allá en Cucuy. Un mes estuve ahí. Cuando volví dije, esto no es para mí. La ingeniería de Mina no es para mí. Es para otra gente, pero no para mí. Entonces yo quería ser periodista. Ahora, como le decía a mi padre que tenía una pequeña empresa minera y que la tenía sobre todo porque el hijo iba a ser ingeniero. La idea y el peso de la autoridad paterna era muy fuerte en ese momento. Sí, mi viejo nunca me dijo qué estudiar, pero eran los tiempos en que se hablaba del desarrollo nacional. Era la época del frondicismo, mi viejo muy frondicista. Y entonces uno fue pensando, la minería, la madre de la industria, por acá viene el desarrollo nacional. Después el país faltó a la cita y nosotros nos quedamos sentados en una calabaza, como dice Serrano. Este, pero quería ser periodista. Bueno, fui a ver a un tío mío que tenía relación con el diario de Cuyo, Emilio Ventura. Y le dije, me dice, ¿lo has hablado con tu padre? No, primero quiero saber si puedo entrar o no. Después lo voy a hablar. Bueno, habló con Ruy Quirri, que era su director del diario. Y bueno, fui, le dije de mis aspiraciones. En ese tiempo era muy formal la relación con Ruy, después nos hicimos grandes amigos. Y me dice, bueno, mire, acá se empieza por la mesa de entrada. Y después se va ascendiendo hasta que uno llega a ser periodista. Le digo, no, no, se equivoca. Yo voy a dejar ingeniería en mina. Le voy a causar la tristeza más grande a mi padre. Me estoy dispuesto a jugar por una profesión. No es para que me pongan la mesa de entrada. Pruébenme. Si ando, me quedo. Y si no, mañana vuelvo a ingeniería y mi viejo ni se entera. Bueno, al otro día... ¿Qué decisión? ¿Qué decisión? ¿Para tomar la decisión y para hablar con Montes? Este era con Quirri. Todavía no hablaba con Montes. Entonces me dice, bueno, mañana vamos a hacer una prueba. Vénganse a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde estuve ahí, peinado y todo. Vénganse a la feria y háganme una nota de la feria. ¿Sobre qué? Nada. Ustedes, eso es cosa suya. Estaba de chofer Ángel Gagliardi, que era... Ángelito Gagliardi. El bandoneón mayor de San Juan. El bandoneón. Era el tipo que manejaba como troilo y tocaba el bandoneón como Fangio, ¿no? Todo al revés. Patio de tango. Patio de tango. Muy querible. Y el negro barrio de fotógrafo. El negro barrio. El negro barrio. Ya trabajaba en esa época. Sí, fuimos a hacer la feria, vine, le doy la nota y me dice, mire, falta, pero tiene condiciones. Primeramente le doy la nota rápido, la he hecho rápido. Ha buscado algo porque yo había puesto algunas figuras como que parece sucia, pero aunque esté limpia, qué sé yo. Que le habían gustado a Roy, que era un enloquecido del periodismo en ese tiempo. Y me dice, venga ahí y pruebe. Bueno, empecé compaginando las dos cosas, estaba ahí. A los seis meses yo ya hacía la mesa de café, que era la sección más importante. Cubría la casa de gobierno. Y estaba por casarme o me había casado. Entonces fui y lo veo a monte. Y le digo, mire, don Francisco, llevo seis meses acá, estoy haciendo todas estas cosas, pero yo no tengo sueldo ni sé si estoy o no estoy en la planta del diario. Se agarró la cabeza y me dicen, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, ese mismo día me pusieron sueldo y me quedé. Pero así fue las cosas como eran otros tiempos. Hoy llega un muchacho a ofrecerse, llega con una carpeta llena de antecedentes. Con currículum y con propuestas de sueldo. Y lo primero, ¿cuánto voy a ganar? No trabajo de noche, no trabajo los sábados, no trabajo los domingos. Y entonces, qué sé yo, para mi generación era aquello. El sentido de aprender y de humildad era distinto. Era distinto, ¿no? Totalmente. Bueno, después viene la corresponsalía en Italia. Bueno, estuve en Diario de Cuyo un tiempo. Después corresponsal en San Juan de Clarín. Y, bueno, ser corresponsal en San Juan podía haberme quedado acá, pero viajé a Buenos Aires seguido hasta que conseguí ir a Buenos Aires. Me nombraron, estuve de primero prosecretario, después secretario de redacción del Diario, que son los cargos más importantes. Y en algún momento salió la posibilidad de ir al exterior. Yo quería hacer una experiencia en el exterior. Entonces fui como corresponsal dos años en Italia y en el Vaticano. Y fueron dos años realmente importantísimos porque era otra Italia, otra Europa. Otra forma de entender los problemas, ¿no? Sí. Este, pensemos, en Italia estaba en ese momento el partido demócrata cristiano más grande del mundo, el partido comunista más grande de Occidente, el sindicato más combativo, la mafia. Claro. Este, estaban las brigadas rojas. Claro. Este, eran realmente temas de todos los días. Una Italia muy combativa. Una Italia realmente para aprender, el laboratorio y el mundo. Pero además, si hablábamos de moda, tenía las tres o cuatro casas de moda que competían con los franceses. Si hablábamos de autos, desde Ferrari a Lamborghini, tenía todo. Bueno, ¿y en el Vaticano pudo estar con el Papa? Con el Papa estuve en varias reuniones. Entonces, me tocó para colmo toda la controversia del Bigle. Entonces, yo con Zamoré, una vez por semana, charlábamos. Un nombre muy agradable, bajito, ¿no? Sí. Este, fueron años de mucha experiencia, muchas notas. De ahí salieron algunas notas que para mí han sido como trofeos. Para poder entrevistar a Enzo Ferrari, este, o qué sé yo, en Merano, ver un campeonato del mundo de ajedrez. Yo que no sé ni mover una pieza. Este, pero bueno. Claro. Estuve con Carpov. Claro. Son esas notas que van saliendo y que van quedando, ¿no? Bien. Bueno, y luego... Después llegó el momento, había muerto mi madre. Sí. Y llegó el fin de la relación con Clarín. No era nada personal, pero era un tiempo que Clarín estaba en una transición. Y aparentemente un sector del diario había recibido presiones del gobierno por el prensa. Ni sé cómo fue el asunto, pero dijeron, bueno, todo este sector que estaba... Tenía posibilidad de la conducción del diario, quedó afuera. Y en la volteada también caí yo. Está bien. Este, que fue, salió en todos los diarios y revistas, comentado. Junto conmigo se fue Camilión, Salonia, gente muy prestigiosa. Muy prestigiosa. Sí, sí. De las redacciones del de la Clarín. La vuelta a San Juan. Y ahí es donde que se planteaban dos problemas. Porque mi mujer pretendía quedarse allá. Yo digo, no. Un día estaba mirando el Mediterráneo en España y digo, esto no es lo mío. No es lo mío. Mis raíces están en otro lado, claro. Y entonces vine acá y en un primer tiempo, este, quise, era la democracia, Argentina estaba muy mal, había perdido, había sido lo de Malvina. Este, entonces, digo, voy a militar en política. Y digo, pero esas cosas no duré ni un año en política, no era para mí. Era, yo seguía con la mente, con el chip de periodista. Claro. Y las noticias para mí no eran relacionadas con cómo llegar al poder, cómo hacer, sino era otro el chip. Usted veía todo como visión de periodista. Con visión de periodista. Bueno, después volvió un poquito, ¿no? En la época de Escobar. Sí, pero no, no, no fue desde afuera siempre. Desde adentro nunca estuve. Está bien, está bien. Este, no, nunca, nunca vi, nunca entendí la política. Bien. Yo creo que el que nace para políticos tiene otro chip, que es distinto al de periodista. Otra visión, totalmente. El periodista tiene una forma de vida ya elegido, y el político es otra forma de vida. Su gran éxito, además de su familia, obviamente, su familia, digo, su gran éxito, ¿es el nuevo diario? No, no hay gran éxito. La vida son pequeñas cosas. Yo no creo que nadie diga, tengo un éxito. Yo digo siempre que por ahí soy más producto de los fracasos. Es decir, yo me fui del diario de Cuyo a lo mejor por un problema minúsculo en la redacción, y eso podría considerarse un fracaso, pero eso me permitió que agudizara las cosas y entrara en Clarín. Me voy de Clarín por otro problema, y eso me permitió tener, hacer la empresa. Y es la sucesión de cosas que se van dando, y los hijos que se van incorporando, y bueno, la pérdida del sueño de tener un diario propio permitió que hoy podamos abarcar otros espacios. Pero todas esas cosas, no hay un éxito. Son parte de la vida. Son parte de la vida. No es como el jugador de fútbol que hizo el gol del campeonato en el último minuto, ¿no? Claro, claro. No, no hay un gol del campeonato. Acá es transpiración, es levantarse todos los días pensando. Y es un consejo que una vez, cuando yo arreglé con diario de Cuyo, me lo dijo Francisco Montez. Me dice, mira, esta es la única profesión donde termina agotado, muerto, a las doce de la noche, y a las ocho de la mañana está fresco y pensando en la nota nueva. No hay otra profesión. Tantas veces escuché decir que el periodismo es un sacerdocio. No. ¿Dónde? No, no es sacerdocio. ¿No están así? Yo lo gozo. Claro. Lo gozo. Sí. Si volverían a ser, ¿volvería a ser periodista? ¿Volvería a elegir esta profesión? Es que te permite vivir y hacer cosas que solo lo harías con muchísimo dinero. Yo lo he podido hacer sin dinero. Yo he podido viajar por invitaciones, en primera clase, he podido estar en hoteles de cinco estrellas, he podido estar al lado de personajes de nivel internacional. Todo eso es gracias al periodismo. Gracias. Y eso no se hace con plata. Totalmente. No se hace con plata. Entonces, ¿qué otra profesión voy a elegir? Totalmente. Juan Carlos, tenemos opiniones de usted. Nada. De gente que lo quiere mucho, que lo respeta y que habla de usted de esta manera. Vamos al primer testimonio. Difícil tarea esta de resumir un poco qué es lo que representa el padre de uno en la vida. En el caso de Juan Carlos, de mi padre, desde que nacimos nos criamos en la redacción. Pero nosotros ver y sentir el periodismo, no podíamos hacerlo de forma diferente de como lo sentía él. Y la familia giró también todo en relación a esto. Más allá que después la vida nos puede haber llevado a estudiar otras cosas, en mi caso la abogacía, estaba claro que íbamos a terminar en la empresa y haciendo lo mismo. Con mucha pasión, con muchísimo cariño, con discusiones porque obviamente es un perfeccionista de todo lo que hace, pero principalmente con admiración. Con admiración a lo que hizo, a lo que hace y a lo que proyecta para el futuro. Es increíble que siempre está pensando cosas nuevas y viene con todos los días una idea y con cosas para hacer y siempre buscando hacer algo mejor. Así que salud inmenso y saber que siempre vamos a estar acá como siempre está él con nosotros. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, uno de los herederos, se puede decir, uno de los que va a seguir seguramente este legado en todo lo que usted ha emprendido, ya sea en el programa, en el nuevo diario. Raúl, hay una cosa, yo quiero mis hijos y estoy orgulloso de lo que han hecho ellos, pero hay gente que comenzó con nosotros esta aventura de hacer un diario y ahora otras cosas acá. Y que, salvo la etapa que dejamos de ser diario y que se nos vino de improviso todo y quedó gente afuera, pero tratamos de rescatar y es la misma gente que sigue con nosotros hasta hoy. Yo quiero acordarme de Miguel Camporro, de Nero Espino, de Daniel Manrique, de Cacho Carrizo, el Negro Merenda, están todos. Sí, todos, todos. Están todos. Exactamente. Y los que no, como el caso tuyo y otros, siguen estando cerca de nuestro siempre. Sí, por supuesto. Sí, están cerca. Y fundamentalmente en el cariño y en el sentimiento. Seguimos escuchando testimonios. Hablar de mi padre es difícil, hablar del padre, jefe, compañero, socio, es complicado. Pero bueno, lo que puedo decir es que siempre estuvo y siempre está en los momentos buenos, no tan buenos. Y lo importante es que amalgamó a la familia con su profesión. Nos hizo sentir el periodismo a todos. Nos hizo querer, digamos, vivir de esto. Y bueno, un máximo respeto a su figura. Y bueno, te quiero mucho, viejo. Este es Luciano, el más chico. Sí. Y Luciano se encarga de toda la parte audiovisual. Y es de esos geniecillos que uno no sabe de dónde aprenden las cosas, pero saben de todo. Cuando a mí me dicen, uy, los chicos no entienden lo que leen, no saben lo que leen. Es una generación distinta. Yo cuando tengo que ver cómo solucionar un problema en este teléfono celular, lo que sea, se lo doy a Luciano. Bueno, Luciano se ríe, se burla de mí, me lo resuelven, me dice, ¿cuánto quieren? ¿En 12 segundos? En 12 segundos lo arregló. Y digo, los docentes creen que van a ser insustituibles. Hay otra forma de entenderlo. Y es como que hay un momento en que no se comunican las dos partes. Y esto no es bueno, porque hay geniecillos, Luciano, multiplicado por millones en todo el mundo. Bueno, seguimos escuchando a otro genio. Lo escuchamos. Mi viejo para mí es mucho más de lo que tal vez para el común de la gente. Porque no solo es mi padre, pero también es el ejemplo a seguir. En muchas de las cosas que a uno lo van formando a lo largo de la vida. Ha sido mi ejemplo a seguir en cuanto a cómo él actúa con mi vieje, cómo actúa con nosotros como padre. Siempre ha sido mi ejemplo a seguir en cuanto al trabajo, en cuanto al sentir esta profesión del periodismo. Por eso yo solo puedo decir que estoy muy orgulloso de él. Y la verdad, siempre trato como padre de repetir muchos de los ejemplos que él nos ha dado como padre a nosotros. Así que, viejo, te quiero mucho y creo que este homenaje, como todos aquellos que te hagan, son siempre muy merecidos. Mariano. Bueno, es demasiado. Es demasiado. Mariano empezó con su propio programa, ¿no? Y realmente ha impuesto un horario distinto, ¿no? Porque la televisión no se veía. Primero a las 10 de la mañana la veían y después a las 2 y media de la tarde conseguir una buena audiencia no es fácil, ¿no? Seguro. Ha hecho algo que es importante. Juanca es un poco la sucesión, igual que Luciano, en lo que estamos haciendo en distintos aspectos, ¿no? Pero Mariano la buscó. La última, antes de la despedida. ¿Qué fina línea en su vida, la de papá y jefe de hogar a la de patrón y jefe en el trabajo? Yo de las cosas que tuve en claro en un primer momento, en que yo no podía ser el dueño de la empresa de mis hijos empleados. Entonces hicimos una sociedad y nosotros somos socios y tenemos porcentajes iguales y discutimos a muerte cada cosa. Y por ahí no coincidimos. Claro. Y por ahí no coincidimos. Entonces, yo creo que es la única forma de trabajar en familia, ¿no? Y que no se mezclen los roles, ¿no? Que no se mezclen los roles. Cada uno hace su papel. Entonces, ellos dicen que me dan un derecho a veto, pero ya los que manejan las cosas son ellos. Claro. Porque es la lógica. Es la lógica de la vida. Yo hay cosas que ya ni me interesan, ni las siento como las sienten ellos. Está bien. Y hay otras cosas que la experiencia me puede ayudar a decir, che, nos frenen acá o paren en esto, ¿no? Pero en eso y en el amor por San Juan, me parece que coincidimos plenamente con los chicos. Juan Carlos, ha sido un gusto. Un placer. Igualmente, Raúl. Muchas gracias. Usted sabe que el respeto a su usted es permanente, constante y reconozco todo lo que usted y sus hijos hacen por el periodismo San Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muy bien. Conocimos algo más de la vida y de las cosas del señor Juan Carlos Bataller. Vamos una próxima.